open your book page 64 right 64 que vemos aquí sin tantas vueltas este cuando entramos a la pandemia este la clase pasada era el centro comercial se acuerdan la unidad pasada era todo el shopping mall ok ahora como estamos con kobe ya no podemos ir al shopping mall acuérdense hace dos años que no se podía ir a ninguna parte y todo lo que se hacía era en casa así que como yo soy un niño digamos en ejemplo si un niño este relajoso que no está tranquilo tenía que hacer millones de actividades en la casa y aquí va el punto las cosas que se puede hacer como distracción en la casa ok las palabras quizás no las ubiquen ya al que sepa chévere le felicito si no yo le ayudo ya pero primero mejor idea ok actives house activity ok number to look and complete the sentences mire y completa las oraciones number one miremos el dibujo número uno que hay ahí dice on saturday paula antiva jam donde que me está diciendo alguien que me ayude que me está diciendo la oración antes que nada me dice que los sábados on saturday no es saturday on saturday paula y eva que están haciendo saltan bien paula y eva saltan en donde en que con que a ver eso como en español como se llama eso en español dígalo en español poli trampolín ahora en inglés dice como es trampolín en inglés ya este es fácil se trampolín pero se quiere trampolín lo puse en el chat para ayudar que quizás esta palabra obviamente no es popular no no es una palabra usadísima así que les ayudo trampolín trampolín es trampolín se escribe trampolín ya yo en la vida en mis 47 años he saltado jamás en eso y si quisiera este antes de antes de morir probar que grabar se siente tengo nuestras vainas trampolín ok trampolín les contiene number two number two day make ellos hacen hacen day make ellos hacen qué cosas están haciendo number two dígame dieron español porque yo sé que quizás en inglés no lo tiene idea si lo sabe chévere pero dígame qué están haciendo ahí en la número dos vea número dos pero el papel con porque están haciendo justamente qué forma están haciendo ese es el punto que están haciendo qué forma están haciendo con la tijera que están haciendo a ver qué cosa con muñequitas de papel muñequitas de papel ahora en inglés en inglés cómo sería muñequitas de papel alguien tiene idea ya igual yo estoy escribiendo paper dolls muy bien justamente como indican los hermanos guaranda paper dolls está en el chat paper 2 muñecas de papel paper 2 ya si hacía añisimos este me acuerdo bueno si alguien se acuerda alguien hay una mamita de presente vendían esas láminas comunicas para recortar y vestir justamente un papel venían chicas bonitas y tenían la ropa al lado que uno recortaba y juntado con la pestaña de papel pegaba encima ya no sé si exista todavía ahora no visto que haya todavía pero eso estaba muy en de moda bueno en los tiempos mozos míos sí y algunas amiguitas quizás que zapan a que me tipo pero sí eso había en clasar porque si había bonitas ok number 2 let's continue number 3 they cut the paper with they cut the paper ellos cortan y repiten con qué cosa a ver con qué cortan el papel ajá excisor muy bien en el chat porque la cortan con tijeras claro sí justamente como enseña eliana excisor all right be good they cut the paper with excisor porque ellos cortan el papel con las tijeras porque ni modo que con la maño ya eso son tiempos no recuerdo que yo sigo así con la mano por tiempo crítico ya ok ok they cut the paper with excisor en inglés no en español por favor number 4 number 4 ya dice they were they were they were they were what's this qué está diciendo qué es esto what they were what they were mire el dibujo number 4 y intente suponer recordar where qué significa si les enseñe qué cosa usar pero en qué contexto de qué de a ver porque usar es use pero where específicamente se usa para una acción consigo y una prenda la ropa que es where entonces y ya de igual es vestirse de igual es vestir ya o usar ya pero usar ropa o si usar no es una traducción correcta pero ok ya con tal cual como indicaron en el chat ya cuestión cuestión o costumes como está justamente en el chat que no chico baranda ellos visten costum en ese sentido serían disfraces será la traducción porque costum es este tema significado en este contexto es disfraces y vemos justamente que en el 4 como están tan aburridos que no pueden salir les toca disfrazarse ya este los que han salido bueno cuando se podían a los a los convenciones de cosplays si jóvenes se disfrazan de esos personajes japoneses de videojuegos y cosas así y se disfrazan yo estaba en unos eventos que me he invitado para fotografiar si ha hecho un sexo de fotografía y si éste se disfrazan de bueno de lo que hay en televisión ok como hubo la comic-con si acaso algún de fuera a la comic-con si personajes de películas series animados y también de historietas ok number five on saturday on saturday noa and oliver ride a ver vea qué cosa dice qué cosa dice que hace cuénteme number five number five on saturday noa and oliver ride cuénteme ajá justamente noa y oliver montan ajá bueno usan o montan porque ride es manejar o montar un artefacto de transporte obviamente que no es de motor en este caso ponen justamente en el chat scooter mi tipo que es un scooter scooter no es scooter la scooter scooter ya que es scooter justamente como lo digo ya refiere a esos aparatos que no usan gasolina que es lo que tenemos para robar a ver a ver ajedrez en inglés alguien puede recordar cómo es ajedrez o damas que será el ajedrez o en inglés alguien recuerda Estamos en la número 6 No se me alboroten en el chat Keisha, estás copiando Lo que ponen otros Mira lo que estás haciendo, está mal No hagan eso Gracias, Cristian y Los Ángeles están en la película Correcta, están Están copiando y no se dan cuenta Que están haciendo, no hagan eso Cheese, cheese es el ajedrez Con dobleza Tal cual, es la HESS Justamente con José Manuel Sánchez y Cristian Chóvez Cheese es la respuesta correcta Escuche Escuche la actividad, escuche Escuche, no ponga por Poner, por favor Agradezco La participación pro, no ponga Por poner, ok Cheese, que es ajedrez La HESS Tal cual, en el chat están indicando aquí Los compañeros, ok Ahora sí En la séptima Caramba Eso sea Playstation Sea Xbox No me importa Es un aparato para jugar Videojuegos Porque Se ven They play a Video game Ya Ahí sí Tal cual Gracias, Los Ángeles Ahí sí Video game Bueno, video game Una palabra sin escribir Ahora La última The video game Has A qué Dice que El videojuego Tiene que cosa Ah, interesante El videojuego tiene ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el videojuego? Yo, lamentablemente En mi pura vista Vi una figura muy vaga Díganme qué es eso chicos Ajá Justamente como dice Los hermanos Waranda Tiene una Motocicleta Ya Igual también Alisson comenta exactamente lo mismo Es una Motocicleta Motorcycle Motorcycle Ya No sé qué juego será Pero Hay una moto aquí Entonces aquí ¿Qué hemos visto? Artículos Implementos Cositas Que uno hace En casa Cuando no puede ir Una parte Lo que nos pasó Al inicio de COVID No sé ustedes El año pasado Cuando empezó el COVID Este Cómo es que Se distraían O se desestresaban Del encierro Ya En buena hora Había YouTube Bastante Para ver cualquier cosa Había Bueno Yo tengo Mi Nintendo Mini Super Nintendo Mini Y puedo jugar Lo que quiera Hackeado Así que Si tenía como Distraerme Después Hacer La Tracalada De clases Que tienes que hacer Videos y todo eso Si Uno temático Los chicos No sé cómo Ya en buena hora Si había como Distraerse De una otra manera Pero en este caso Pero en este caso Aparte de videojuegos Hay actividades Lúdicas Si Que si Es la palabra Lúdicas Que es Recortar Pegar Física Como saltar Manejar La bicicleta Incluso disfrazarse Bueno pues No sé quién Haga eso Ahora Aquí en este país Bueno Quizás En Comic Con Pero bueno Hasta aquí La página De 64 Next page Next page Next page Página siguiente Next page Seguimos en este orden Dice Number three Cry When the friends Do the activities Escriba Cuando 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 Los amigos Hacen Las actividades Ahí en el cuadro Hay unas palabras Que son justamente Cuando La cosa Saber Dónde las ubico Cuando Ya Number one Ahí está el ejemplo Jump On the trampoline In the morning Que salta el trampoline En la mañana Bien Está fácil Ya Number two Dice Make Paper dolls ¿En qué momento sería? A ver Supónganse Supónganlo ¿Cómo sería? Vamos a usar el sol Como referencia Ya Como los indios How Yo veo el sol Dicenme qué voy a hacer Ya Este ¿Cómo sería? ¿Qué tiempo sería? A ver Number two In the morning In the afternoon Bien Porque el sol No está En una posición Bueno No quiero ver como indio Tampoco Pero sí In the afternoon Es la respuesta correcta In the afternoon ¿Ok? Number two In the afternoon Number two Incluso hasta por Hasta por tema lógico Yo no veo a nadie Que se levante tempranito Hacer un muñequito de papel No No lo veo Este Como algo lógico Hay actividades Que sí se hacen De mañanita Ya Y eso Los mayores Sabemos De cosas Que sí se hacen De mañana De mañana De mañana Y cosas Acertables Ya Ya después De haber hecho Cuántas cosas Number three Number six Ride, scooter When ¿Cuándo? When In the morning In the morning In the morning Bien Porque las actividades físicas Como correr Andar en bicicleta O en este caso Scooter Que es el monopatín Son actividades Que son apropiadas En la mañana Y eso Todo el mundo lo sabe Es una actividad física La primera vez que es Es muy buena Para la salud Eso ya Ni siquiera Ni viendo el sol Es algo que Se sabe Que se hace así Ok Number four Aquí sí está fácil Y viendo la ventana Lo calculo Play a video game In the When When In the evening Se pronuncia In the evening Ya Dígalo así Evening Ya no es Evening Ya Eso es Literal Pero evening Lo sé Porque vieron La ventana Que está oscuro Esos pelados Están jugando Saben ellos De qué hora La típica De los chicos Que se quedan pegados Horas en el pobre aparato Ya Sí No es que Uno No se quedan largos Hasta que los botas De la casa Los pelados metidos Que están invitados Liste Ok Play a video game In the evening Ok Number five Bueno Aquí sí puedo Este Tener cierta Confunción Porque no me coincide Pero dice Play cheese When In the afternoon In the afternoon Para mí In the afternoon Aunque en texto Ya Aquí Explico algo Explico algo Explico algo Este Inglaterra En Estados Unidos Este Ellos calculan La La tarde Y la noche Por Por Específicas Por el sol El de ellos Como estamos En ecuador Estamos En el centro De la tierra Prácticamente A qué hora Empieza Para la noche Nosotros A ver Alguien que me diga A las siete Exactamente A las siete A las siete Exactamente Para nosotros Ecuatorianos Por nuestro sol A las siete Ya es noche ¿Por qué? Porque ya El sol Ni siquiera está Pero 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 Este Inglaterra Y en Estados Unidos En ese polígono En ese En el Esferio Ya El sol A las seis Ya se empieza a esconder A las seis De la tarde El sol Ya Empieza A desaparecer Por eso En estas partes Para ellos Las seis Ya la cuenta Es de noche Porque ya está Oscureciendo En el libro Les comento Por qué En el libro La respuesta Debería ser In the evening Pero no Para mí Que soy ecuatoriano Para mí A las seis Sigue siendo De tarde Mientras para El inglés Ya es de noche Para el ecuatoriano Que está en este Mismo del planeta Aún sigue siendo De tarde Ya por eso Aclaro Según día Ven las respuestas En el libro Y dicen Pero teacher ¿Qué dices que es de noche? Para el inglés Sí Pero para el ecuatoriano No Es un tema Realmente ya Tipo geográfico El sol Allá Se oculta Más temprano A pesar De que sea En las seis Así que En este caso En las cinco Y seis A pesar De que El disco Porque el disco Dice In the evening Usted puede poner En la tarde In the afternoon Ok No problem In the afternoon Pero realmente Aquí en Ecuador A las seis Todavía es de tarde El sol Aún sigue aquí Ya en esas Esas cuestiones Quizás hay confusiones Porque los libros Son una cosa Pero aquí No es así ¿Por qué? Porque el sol Realmente aún Se queda A cierta hora Ok Entonces Tenemos todo cumplido En la página Sesenta y cinco Las dos últimas Respuestas Serían Para nosotros In the afternoon Las dos últimas Mientras Mientras para el inglés O el gringo Sea in the evening Para mí Como ecuatoriano Estando en esta parte Del planeta Sigue siendo In the afternoon Ok Lo aclaro Porque quizás Este En libros Que vea A futuro Tenga esa confusión Teacher Pues dice A las seis De la noche Pero No es así Ya Aclaro Es un tema Geográfico Es por eso que quizás En el tema De horas y tiempos Algunos tienen Esas confusiones Ok Vamos a ver la hora A ver si podemos avanzar Nueve y once Ok Si seguimos Estamos Páginas sesenta y cuatro Y sesenta y cinco Ya realizadas Vamos a la página Sesenta y seis Por favor Páginas sesenta y seis Page Sixty six Ya Aquí tengo una actividad Que es de completar Ya Yo le voy a ayudar Este Con las palabras Porque aquí está El condenado disco Que no poseo Bueno Si poseo Pero no lo puedo reproducir Lo tengo Pero realmente Para ponerlo Y ¿Qué cosa dijo? Ya Me va al ataque Ya Peleando con el audio De ustedes Ok Dice Espera atención Eh Hay una expresión What a What a What a ¿Qué es? What a Mess What a mess Alguien tiene idea De qué podría Significar esta expresión What a Mess Alguien puede Este Mire la imagen Este ¿Qué quiere decir Este Esta expresión What a Mess ¿Qué desastre? Qué relajo Qué desastre Qué desorden Exactamente What a Mess Es decir Vaya y Rece pronto Al que me escribió Vaya y Rece pronto Ya What a Mess Qué relajo Ya La palabra Mess La puse en el chat Ya justamente Esa What a Mess Qué desorden Qué relajo Qué caramba Porque sí Pues vemos esta imagen Y vemos que Este piso está lleno de cosas Y eso Las mamitas bien Saben que eso no se permite Aquí hay relajo Aquí Ah no Esto es palo ¿Me relajo? O te Te pruebo tu buena Caramba Y eso Aquí todos lo sabemos Todo va en el sitio Que corresponde ¿Ok? Entonces Paula Dice What a Mess Oliver Oliver Te pregunta Oliver A Paula Por lo que veo What are you Cuando ves un relajo Es porque Algo quieres Y no lo encuentras Como entonces Digo yo What a Pongo aquí Permítame What are you Looking for Puse en el chat Looking What are you Looking for What are You looking For Profesor No se ve En el chat Sorry Ya leer Como Pasa que Al momento Que escribió Alguien Se me Cambió Al Dicinotario Ahora Si Gracias Por avisar Ahora Si Lo pueden Ver Por favor Me indica Me indica Me indica Si Ok Gracias Chicos Ya Entonces Decía What are you Looking for Alguien tiene idea De esa pregunta Que pregunta What are you Looking for Que estás buscando Exactamente Aprende Esa expresión What are you Looking for Que estás Buscando Si lo traduce En forma Literal No le va A salir Esa interpretación Le va a hacer Algo completamente Diferente Así que Escuche Y aprenda What are you Looking for Quiere decir Que estás Buscando Así Tal cual Así que Por favor entienda Y aproveche Apunte a un lado Para que sepa A qué se refiere Esta pregunta What are you Looking for Que estás Buscando Si porque En tercer Relajo What am En tercer Busca Busca acá Bota allá Y no encuentras Y relajo Lo haces Más relajo Ok Paula Que es la que le responde Dice I want De Bueno pues Le digo yo El juego de ajedrez De chess game Está buscando El juego de ajedrez De chess game Quiero El juego de ajedrez En este relajo Bueno yo honestamente Tampoco lo veo En serio No lo veo Si debe estar Debe estar por ahí Pero no Así nomás Bueno I want The chess game Quiero el juego de ajedrez Hace un relajo Busca las Busca las cosas Ahí donde No saben dónde está I want The chess game Oliver Que pareciera que el que estaba En ese relajo De cuarto Responde Is in Está dentro Is in Le ayudo yo In the closet Is in the closet O sea que está Dentro del closet Y honestamente En el closet Yo lo veo vacío No sé Qué hay Porque todo Han sacado El juego de ajedrez Está debajo De la bata De doctor Ah Qué barato Bueno Qué bien que le vio Ya vamos a ver En el transcurso De esta lectura Lo que pasa Ok Bueno entonces Hasta que Oliver Dice Is in the closet Ya Ok Paula Que pregunta Ah Que pregunta Ella Le ayudo yo Where is it Dónde está Where Is it I don't see Where is it I don't see ¿Qué me está diciendo? Dice Dónde está Yo no lo veo Where is it I don't see it ¿Dónde está? Yo no lo veo Bueno si yo Que con lentes No veo Esos par de chicos Jóvenes Son ciegos Entonces Si yo con lentes Todavía estoy Ya Tengo dificultades Para mirar Imágenes Esos chicos Qué caramba Son ciegos Dice ¿Dónde está? Yo no lo veo Where is it I don't see it Ok Entonces ¿Qué responde Oliver? Is Atención A esta palabra Que espero la recuerde Is behind The balls Is behind The balls ¿Dónde está? Dígame en español Ahí que se dice Behind ¿Qué es behind? ¿Alguien recuerda Behind What's meaning? ¿Alguien recuerda? Behind ¿Qué significa? Es una posición de lugar Behind Es lo contrario A in front of In front of Behind Exactamente Behind Es detrás Es lo contrario A in front of Si in front of Es de frente Behind Es lo contrario Es detrás Dice Entonces Is behind The ball Que está detrás De las pelotas Ay Parece Que ahí apareció Ese juguito Y estos chiquitos No lo ven Dice Is behind The balls Bueno Ahí está Aparece Noah Noah El aparecido De Noah Que Viene como metido A buscar Lo que no le pidieron Dice Viene con un control En la mano ¿Qué está buscando Ese chico? Si viene con un control En la mano A ver And where are the Video games Porque ese es Noah And where are the Video games Y donde están Los videojuegos Claro Mientras Ahí te buscan Este El juego De Damas Chess Ya Noah Dice And where are the video games ¿Dónde están los videojuegos? Ok Continúo Espero Espero Disculpen Si muy rápido Me disculpan Ya Realmente no estoy Miendo el tiempo No estoy Miendo el tiempo Aquí lo que me está Marcando Este El corte Esto Así Espero Alcanzar Ya Oliver Ya Dice Dice There On the Le pongo aquí En el chat On the floor ¿Dónde están? Dice Floor What's meaning Floor? There on the floor Under the shoes ¿Dónde están? The floor What's meaning Floor? Ahí recuerda Que Significa Floor Piso El piso Exacto Bien There on the floor Under the shoes Dice Están sobre el piso Debajo De los zapatos ¿Qué chicos? ¿Dónde tienen los videojuegos? ¿Quién caramba? Deja los videojuegos Debajo de los zapatos Díganme chicos ¿Quién caramba? Deja Los videojuegos Nadie Nadie Estos son campeones Estos chicos Son campeones Nadie pone Los videojuegos Debajo de los zapatos Pero estos son campeones Peso pesado Lo máximo Aquí muchos Conciertos De los videojuegos Sagrados Pero ahí no Ellos ponen Debajo de los zapatos Ok Entonces There on the floor Under the shoes Es lo que dice Oliver Eva Que por fin Habla Eva Por fin Por fin Eva Habla aquí Dice Eva Let's make Claro pues Este Quiere Ahorita se le antojo Let's make Paper dolls Let's make Paper dolls Let's make Paper dolls Hagamos Muñequitos De papel Ya Tras que ve Que hay un Granja En el cuarto Uno busca En el juego De ajedrez El otro Tapere con su juego De video Ella quiere Que en vez De arreglar Este relajo Este desorden Guadamés Ya Ella quiere Que haga Muñequita papel O sea Tras que se ponen A recortar Que es lo que haces Cuando haces Muñeca papel Que es lo que De ley generas A ver A alguien que me diga Que es lo que De ley generas Cuando haces Muñeca papel Haces basura O sea Que tras que hay En el ajo Vienes a hacer Basura Caramba Que muchacha De la costa Esa chica Eva Entonces Ajá En Donde dice Eva Hay dos líneas Y en la otra Que ponemos Con que hace La muñeca papel Con que las hacen Que usan Para hacer La muñeca papel A ver Que utilizan Cuénteme Papel Y que más Pues Exactamente Entonces Eva Let's make paper dolls Where the paper Ya aquí El papel lo mencionan Where the art The scissors Dónde están las tijeras Ya Aquí la bandida Que trajense La vida Puta Dónde está papel Y dónde están Las tijeras Where the paper Where are the scissors Qué bandida Pero dejen que La mamá me llegue Dejen que La mamá me llegue Y pone todo en orden Ay, ay, ay Bueno, Oliver Que parece que Lo puede ver todo Porque todo Sabe dónde está Todo encuentra Oliver Un chico Que en su relajo Puede ver las cosas Dice Look Look Mira Look Mira Del Under the rock Under Under ¿Dónde es under? Ahí le recuerda Que es under Abajo Debajo Debajo Abajo Otra palabra Debajo En este caso Ok Aclaro Abajo Ya Esto es Abajo Así Y esto Es debajo Abajo Debajo Abajo Debajo Abajo Sin contacto Y debajo Cuando hay contacto Debajo Debajo Hombre Ajá Porque tocas El objeto Cuando no hay contacto Ahí es Abajo Y esa es otra palabra Ya que Si Dios permite Este Alcancemos A recordar Porque Si la enseñé El año pasado Si la expliqué Ya Pero ok No entro en detalles Ya Oliver Look Look Mira Mira Está debajo De la alfombra Y si Ahí está No me imagino Como acabó La tijera Debajo No me imagino Que pasó Para que la tijera Acabe Ahí Y los papeles Que en vez Están en el sobre Manila O en la carpetita Como Tonio Bien En el librero Acaben Debajo De la alfombra Esos muchachos Deja que La mami Caramba Yo si no la mami La hago yo Ta 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 Todo el mundo Por las osos What a mess Es lo que diría yo Cuando llegara Bueno Para finalizar Gracias a Dios Tengo Tres minutos Si Rapidito Match The question With the answer Dice Una con línea Las preguntas Con las respuestas Number one Who wants The chess game Quien quiere El juego De ajedrez Quien lo quiere Cuénteme Paula 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 das Paula das Paula que le quiere Paula das Unimos Si Y hay Es con H Hay De haber Es con H Por favor No es difícil Describir Completo las palabras Hay Es con H Lo que dice Hay Es que algo le duele Pobrecita Te dolió la expresión Hay Hay es con H Who wants The chess game Una con línea Porque match Es unir con línea En inglés Match Es unir con línea Ya Paula Porque Paula En la actualidad Dice que le quiere Juego de damas Number two Who wants The paper And the scissors Quien quiere El papel Y las tijeras Cuénteme Quien las quiere Ok Entonces ya sabe Que hacer Ya sabe Que hacer Voy a pedirle A Mr. Jolly Que le hagas Haga hacer planas A los chicos Que escriben así feo Yo veo eso Y me ofende la vista La tercera Who wants The video game Quien es el antojado Que quiere jugar Videojuego A extraer la vida En este relajo No Ok No ha El ocurrido Que Que Quiera amanecerse En ese relajo Ok Chicos Entonces Hay tres páginas Si hay tres páginas Que es lo que pido Entonces Lógicamente Tres páginas Y obviamente Tres fotos Obviamente Son tres fotos Ok Ya sabes Si no las manda Yo La nota que pone La que le toca En la lógica Y no le quiere uno Ya está ya Finalizando año Ok chicos Entonces pila No se me atrase La fotito La fotito La una Pila chicos Voy a cerrar Porque La foto A las dos Están todos en la cámara Los veo Si si Y a las Ok Bye Eliana Bye Buenos Ángeles Bye Elena Bye Amira Bye Matías Bye Byron Bye Alison Bye Christian Bye Andrés Y Gerard Bye Noelia Bye Bye Keisha Bye Bye a todos Bye 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 a todos Bye a todos